Y a partir de este momento, aquí en nuestra sección en la mira, vamos a conversar, tal como lo habíamos manifestado en nuestro programa anterior, con el alcalde del municipio de Ocaña, el doctor Yebrail Arab, que está a partir de este instante con nosotros. Alcalde, me complace mucho tenerlo aquí nuevamente en nuestro programa Magazine en la Mira. Bienvenido. Muchas gracias, Freddy. A usted un saludo muy cordial a todos los y las televidentes de nuestro departamento que sintonizan este prestigioso programa. También un saludo especialísimo. Bueno, alcalde, usted estuvo ayer en la ciudad de Cúcuta celebrando los 100 años del departamento. Lo vimos con el gobernador, lo vimos en la macrorrueda de negocios y en las demás actividades que se llevaron a cabo en la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo observó esos 100 años del departamento norte de Santander? Muy satisfechos, Freddy. Desde tempranas horas de la mañana arrancamos en nuestro municipio, en Ocaña, la celebración del centenario, las campanas de la iglesia principal redoblaron a las 5 de la mañana, el himno del norte de Santander en las principales emisoras, hubo una eucoristía muy solemne con arreglo floral, con retreta, fuegos pirotécnicos y estuvimos desplazándonos a Cúcuta el día inmediatamente anterior para atender la invitación del señor gobernador. Con el señor gobernador y con la gobernación, por supuesto, hacemos un gran equipo, una llave de trabajo indisoluble en los temas de obra pública, en los temas de carreteables, en los temas de la atención a la población vulnerable y qué mejor que esa unión que hemos sellado se haga dentro del marco de esta celebración de los 100 años. 100 años de historia del departamento, en el que el departamento ha construido poco a poco con ese devenir histórico, en el que el departamento ha progresado, ha mostrado ser ahora uno de los departamentos pujantes, un departamento fronterizo importantísimo en la política internacional de nuestro país y Ocaña ha estado partícipe en estos 100 años. Hablemos de Ocaña, precisamente ya aquí se toca el tema porque este programa especial es dedicado desde luego al municipio de Ocaña, por eso está el señor alcalde de su población con nosotros. ¿Cómo está la localidad de Ocaña? ¿Cómo está su gobierno? ¿Qué expectativas nuevas le puede usted contar a los televidentes que nos ven esta noche aquí en Magazine en la Mira? Ocaña ha cambiado muchísimo, Freddy. Cuando nosotros llegamos al gobierno en enero del 2008 teníamos muchísimas dificultades. El municipio absolutamente quebrado, lo recibimos, hemos venido mejorando las finanzas públicas, claro, todavía persiste un poco de deuda, hemos pagado 6.900 millones de pesos de esa deuda y todavía nos quedan 4.500 millones por pagar, pero confiamos en que con el buen comportamiento de la gente, con nuestro principio de cero corrupción, vamos a ir sobresaliendo de eso. Pero lo más importante es que hemos logrado avances sin precedentes en Ocaña. Hemos logrado pavimentar, por ejemplo, en el tema de vías en el año 2008, 17.000 metros cuadrados de pavimento. En el año 2009 cerramos con 25.000 metros cuadrados de pavimento y en lo que va corrido del año 2010 ya llevamos 14.000 metros cuadrados de pavimento. Hemos logrado pavimentaciones importantes en vías absolutamente claves para el desarrollo del municipio de Ocaña, como por ejemplo, en el sector oriental de Ocaña, todo el eje de Simón Bolívar, el Carmen y la avenida El Dorado, que permite el desembotellamiento de la ciudad en ese costado. En el costado occidental, todo el tema del anillo vial de Ocaña, en el lago Landia Juan XXIII, con una inversión de 650 millones de pesos en pavimento, 510 millones de pesos en tubería de los impuestos de la gente de Ocaña. Asimismo, estamos avanzando en una vía fundamental, que es la paralela al río. Es una vía que comunica el sur de Ocaña con el norte de Ocaña y que hace un par vial con la única vía que hasta el momento tenía el municipio de Ocaña. Ahí estamos invirtiendo un poco más de 500 millones de pesos, con lo que hemos logrado hacer unas inversiones que están superando los 1.500 millones de pesos ahorita en este año en materia de pavimentos y que se suman al gran ejercicio que venimos haciendo. Pero de la misma manera, un eje fundamental que hemos desarrollado y que hemos potencializado tiene que ver con la educación. Yo estoy convencido absolutamente que la transformación social de Ocaña, que se está viviendo en este momento, que se hará de cara al año 2020, pasa por el postulado nuestro de hacer de la educación, la ciencia y la tecnología el eje del desarrollo del municipio. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, ningún niño estaba en un programa de bilingüismo. La primaria no enseñaba en inglés, llevábamos 700 niños y niñas enseñando inglés. No teníamos transporte escolar tan masivo como el que tenemos hoy en el que transportamos 1.500 niños y niñas diariamente entre el sector urbano y el sector rural. Hemos mejorado las coberturas en desayunos y almuerzos estudiantiles. Hemos aumentado las becas para que los jóvenes estudien en la Universidad de Ocaña. Hemos ampliado el número de infraestructuras, nuevos salones de clases, restaurantes escolares, aulas para computadores. El año pasado entregamos 200 computadores portátiles y 300 computadores de escritorio. Y arreglamos 64 sedes rurales en las que les pusimos a todas computadores y ayudamos a ponerle energía a las que no tenían. Creo que eso ha sido una revolución educativa muy importante. A ver, me preocupa una cifra que usted lo mencionó al comienzo. ¿Han pagado 6.500? 6.900 millones de pesos. Pero están debiendo todavía más de 4.000 millones de pesos. Estamos todavía con más de 4.000 millones de pesos. ¿Y de dónde dice su alcalde? ¿Por qué? Bueno, el municipio de Ocaña tiene muchos años atrás. A mí no me gusta poner, Freddy, el retrovisor y mucho menos a 30 meses de gobierno. Nunca lo he creído correcto. Es una deuda que no solamente obedece a los últimos cuatro años, que va mucho más allá, que trae circunstancias muchísimo anteriores. Por ejemplo, le voy a dar un dato, que es una contingencia que tenemos en este momento en el municipio de Ocaña. Y es que cuando fallece el exalcalde Aquiles Rodríguez en manos asesinas, a él se le acumulan y se le van acumulando, por ejemplo, las prestaciones sociales y los salarios. En su momento, que estamos hablando de hace muchos años, eran más o menos como unos 5 millones de pesos. Hoy estamos a puertas de una condena de 450 millones de pesos, que por supuesto se va acumulando a los pasivos contingentes que nosotros estamos proyectando pagar.